Hola, soy Suaritza, bienvenido y bienvenida a mi canal. En este canal vamos a poder estar platicando sobre un buen de cosas que seguramente van a ser de tu interés, como viajes, algunos tips de moda, de belleza, pero también algunas cosas que te pueden ayudar en tu día a día en el ambiente profesional. Te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales.